¡Hola! Sid Roth aquí. Bienvenido. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada ha literalmente ido al cielo muchas veces, y como resultado, tiene un entendimiento único de cómo opera el mundo espiritual. ¿Te imaginas ver en un mundo invisible y ver la causa real? Porque cuando la vida te pega al punto de rendirte, es difícil imaginar cuanta victoria es tuya. Hola, estoy aquí con Anna Werner. Y, Anna, tú descubriste que esto puede aprenderse y transferirse en cuanto alguien sea un creyente. ¿Tienes bases bíblicas para eso? Sí, en Segundo de Reyes, capítulo 6, Eliseo. Vemos ahí que él oró para que los ojos de sus sirvientes se abrieran. Ellos iban a la batalla y oró. Señor, abre sus ojos espirituales, ¿cierto? Y luego dice que los ojos del sirviente se abrieron. Y él vio carros de fuego, y él vio los caballos a su alrededor. Así que él no veía antes. Así que el don de ver fue impartido. Así que eso me anima, para que otros puedan ver también. No solo eso. Llevas enseñando esto por varios años y viste que es transferible. Y poco después, si tú, solo si tú quieres, le pediremos que ore por esa impartición para ti. ¿Algunos quieren eso? Los otros no. Bien. Está bien. De acuerdo. Ahora, bueno, eso me provoca celos, pero esto me provoca aún más a celos. Por 30 días, tú despertaste. Cada mañana. Sí. Y estabas en el cielo. Vamos, eso es el paraíso para mí. Dime sobre una de las visitaciones donde viste huellas de aceite. Sí, yo era... y quiero aclarar diciendo que no soy de levantarme temprano, así que despertar a esa hora, pues es un milagro. Dios, eso sería fácil. Sería más fácil para mí. Soy de levantarme temprano. Dios, lo haría más fácil para ti. Así que tuve este encuentro donde Jesús vino a mí. Y tenía un recipiente grande. Y me dijo, quiero lavar tus pies, Ana. Y dije, no, Dios. Y él dijo, quiero lavar tus pies. Y dije, bien. Y en el recipiente no había agua. Era una sustancia aceitosa. Jesús se sentó y lavó mis pies. Y mientras los lavaba, yo sollozaba y lloraba. Y al terminar, él dijo, Ana, quiero mostrarte algo. Así que me levanté y dijo, vamos, caminemos juntos. Y al caminar, él dijo, mira detrás de ti. Y detrás de mí pude ver nuestras huellas ahí. Y fueron, ya sabes, las huellas aceitosas de nosotros. Y él dijo, Ana, mira eso. Y él dijo, es tu gozo y tu honor impartir mi gloria y mi presencia. Y desde ese encuentro, he notado que su presencia viene más densa en mi vida. Y esta era... Mi ministerio de verdad cambió después de ese encuentro. Y justo después de eso, comenzaste a tener milagros y apariciones de aceite. Y tú fuiste a una congregación en Ohio y oraste por la esposa del pastor. Sí, fue antes de que la reunión comenzara. Estaba en una habitación y estaba empapándome de la presencia del Señor. Y la esposa del pastor estaba ahí solo para ver si necesitaba algo como agua o algo. Y le dije, vamos, entra, empápate de la presencia conmigo. Y solo nos sentamos ahí alabando a Dios y adorándolo. Y al mirarla, acostada en el suelo, la miré y lo vi. Porque como vidente, seguido, el cuerpo de las personas se ilumina donde ellos necesitan sanidad. Y sé que suena, ¿de qué estás hablando, Ana? Pero soy honesta. Vi que su espalda se iluminaba. Y dije, Dios está sanando tu espalda, te está tocando ahora mismo. Y justo ahí, ella sintió fuego recorriendo su cuerpo. Ahora, yo no tenía idea, Sid, que ella llevaba a esa reunión una pequeña nevera llena de bolsas de hielo, porque había vivido con dolor de espalda durante más de 10 años. Ahora, yo no tenía idea. Yo no sabía nada sobre esto. Ella sanó al momento. Justo ahí, se llenó de júbilo. Y luego, para comenzar la reunión, dije, tienes que venir a dar tu testimonio. Hay una unción para las espaldas. Así que subió y comenzó a compartir lo que le pasó. Y unas 30 personas se levantaron y dije, ¿alguien tiene problemas de espalda, de columna, de cuello? Y unas 30 personas se levantaron y vimos como Dios sanaba. Justo en su gloria, en su presencia, Él los sanó a todos. ¿Qué sucede ahora mismo? Hay una presencia de sanidad espesa y pesada en este lugar. Y si puedes escucharme a través de los medios, solo quiero que sepas que, porque veo ángeles ahora, los veo cargando columnas. Esto es sobre espaldas. La razón por la que creo que Dios señaló esto para mí es para que lo comparta. Si necesitas sanidad en tu espalda, tus hombros en específico, y también en tu cuello, quiero que te levantes donde estés. Si estás en casa o estás aquí, solo levántate y sabrás que la gloria del Señor está cayendo sobre ti ahora. Por sus llagas has sido sanado. ¿Lo puedes creer? Tienes tu fe para creer ahora, que puede tocarte donde tú estés. También hay un ángel cargando riñones. Él me los mostró en la mañana. Él está aquí ahora. Escucha, si necesitas sanidad en tus riñones, si estás en diálisis o algo como eso, el Señor toca tus riñones. Es un milagro creativo. Bueno, y también jaquecas. Si sufres de fuertes migrañas, quiero que te levantes ahora. Te profetizo. El Señor está sanando ahora mismo. La jaqueca debe irse en el nombre de Jesús. Ahora voy contra el estrés y el trauma que se quedó en tu cuerpo. Guau, y yo, guau, la shalom, la paz de Cristo. Solo clámalas sobre ti, de pies a cabeza. Está sanándote. Está tocándote. Justo ahora. Gloria a Dios. Gracias, Jesús.